¿Dónde quedó ese dinero? Como otra cosa también, con la visita de Donald Trump de Peña Nieto a México, el gobierno de Peña Nieto nos traicionó a los inmigrantes con la visita de Donald Trump, o sea, vivimos en medio de un juego de inmigrantes, si vamos a México, pobreza, violencia, desigualdad, estamos aquí en la presión del gobierno actual de Buenos Aires. Como todos los inmigrantes estamos aquí viviendo. Bastante situación que se entiendo sustentamente.